Estas son las noticias más destacadas a nivel nacional Desesperados, parientes abren bolsas de cadáveres en morgue Impactante, dramático e increíble, la historia colectiva se apoderó de los familiares de los ríos que en medio de su desesperación por enterrar a sus seres queridos y cerrar un ciclo doloroso se metieron a la morgue para tratar de reconocer a sus parientes entre los cadáveres en avanzado estado de descomposición Los seres humanos ya están muertos que lo entreguen, ya están muertos que lo entreguen y ya lo mataron Eran decenas de familiares de los 300 ríos muertos en el incendio de la granja penal de Comeyagua los que abalazaron sobre las bolsas de cadáveres colocadas en la calle frente a la morgue de Tegucigalpa desesperados por la lenta entrega de cuerpos La situación empeoró cuando un grupo de gente corrió hacia donde estaban los cadáveres y empezaron a abrir las bolsas con la esperanza de encontrar a sus parientes fallecidos En más noticias, el presidente Porfirio Lobo indulta a preso que salvó vidas en penal Previo a la transmisión televisada, los ministros discutieron temas privados a puerta cerrada Según informes preliminares, en los temas de la reunión privada se debatió los últimos acontecimientos que han afectado a la sociedad hondureña y un plan que podría impulsar a Honduras ante las tragedias En más información, el fiscal general de Honduras, Luis Rubí, descartó mano criminal en Comeyagua Aclaró la mañana de este martes que el incendio del centro penal de Comeyagua no fue provocado por el rocío de gasolina en las Bartolinas o por encender un colchón en llamas ¡Gracias! 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 Gracias.